Bueno ya ustedes están comentando hasta la paella de Katy Por ejemplo Dixon dice que no vio el número Vamos a colocar el número de Katy Para que Dixon lo pueda ver Y todos lo puedan ver Y puedan llamar a Katy para que Katy les Ahí está Ahí tienen el número de Katy Y ya vamos a levantar Vamos a quitar el lince también para ver la paella Vamos a ver la paella Con número y todo 786-7796 6289 es el número de Katy Katy Luca Vean ustedes que maravilla Dice aquí Y sus redes sociales Bronny Un banquetazo se van a dar Carlos y Jessica con esa paella Carlos, Jessica, Google Boy, Yadri, Calofría Que todo el mundo aquí en el estudio y fuera del estudio Aunque la productora se quería llevar la mitad Si ella no avisó Para que la gente se trajera su comida Y entonces ella ahí se rinde más Exactamente Es una sinvergüenzura de tu parte Simon usted le va a dar Claro que si Simón también le va a dar Oviejo, tú también Ah, no, no, no come marisco Ah, no come Hay gente Bien, aquí tenemos Lo que se pierde Dicen que a eso es que le falta Aceite de oliva y coñac No es coñac Es jerez, ¿verdad Katy? ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? A ver Hay muchas personas que la mayoría les encanta con aceite de oliva y de verdad que es divina El jerez, sí particularmente hay personas que no les gusta Y hay otras que sí porque esto realza el sabor pero viene siendo un sabor un poco más ácido Y hay personas que no les gusta A mí me encanta cuando agarran y le ponen el taponcito a la botella y dejan que es así Chorrear como quien dice El jerez Salpicar Salpicar el jerez, es verdad A mí me gusta mucho pero con aceite de oliva Ah, no, el aceite de oliva es una maravilla Y bueno, además como se darán cuenta Ahí tienen ustedes debajo del teléfono se ven unas cositas ahí como color doradito Ahí debajo del teléfono Eso es pan, porque soy acompañadito con pan Y de su ensaladita al lado, señora Costa Aquí tenemos el almuerzo resuelto No, 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 ese está el almuerzo resuelto Aquí tienen ustedes a Katy, Katy ¿Cuánto tiempo tienes haciendo y cómo surge tu emprendimiento, como lo llaman? Bueno, entonces este emprendimiento comienza Yo llegué a este país hace seis años, gracias a Dios que me recibió Y empecé haciendo de todo Limpiando casas, cuidando personas de la tercera edad Uber, de todo Como nos ha tocado a todos Llega el momento en donde me tengo que hacer cargo de la familia Éramos muchos en el hogar Y la mayoría eran tercera edad y niños Y nos tocaba a mi esposo y a mí salir a trabajar Y yo decía, ah, pero ¿cómo salgo? Si cada vez que se presentaba una emergencia Yo tenía que dejar el trabajo y correr y me botaban Mi familia es de país árabe, de Siria Y yo le digo a mi mamá, bueno mamá, nos tocará hacer comida Vamos a empezar con la comida árabe Empezamos a vender comida árabe A pesar de ser muy rica, es una comida que comúnmente es muy costosa Entonces para las personas la estación de comida árabe se hacía un poco costoso Me voy a trabajar con una persona haciendo paellas Me enseñó a hacer las paellas Y me iba bien con ella Por aprender me botaron Porque aprendí, supe hacerla Cuando le empezaron a escribir y a decir que yo lo hacía bien Le dio como miedo, no sé por qué Porque mi mente no estaba a hacer paellas Y luego de mi tercera paella Ella decidió no contratarme más porque me dijo que había aprendido muy rápido Yo dije bueno, Dios sabe lo que hace Sí, pero bendito sea Dios Pero qué maravilla que lo aprendiste rápido Y ahora usted también se puede dar el gusto Si usted vive aquí en el sur de la Florida Llamando al número que aparece en pantalla Usted no quiere cocinar un domingo Usted quiere agasajar a alguien que viene a su casa Mire, yo he ido a reuniones, a fiestas Y ahí fue donde conocí a Katy Y ya la has aprobado entonces Ah, pero ¿y por qué crees que la invité hoy? Ah, porque es una maravilla Aquí no ponemos cosas malas Aquí ponemos cosas maravillosas Katy, ¿y con cuánto tiempo de antelación Si uno quiere de repente hacer un pedido Quizás numeroso Por ejemplo, para 20 personas ¿Con cuánto tiempo habría que conversar contigo? Bueno, normalmente en estas fechas Tiene que ser con mucho tiempo Por lo menos dos semanas Porque noviembre y diciembre se colapsa mucho Katy, hay que hacer como dicen en los comerciales Eso que salen en televisión, en los comerciales Llame ya Llame ya Llame ya Pero normalmente con una semana antes Sí, ya yo organizo mi agenda Porque las personas siempre tienden a hacer los eventos 7, 8 de la noche Y todos quieren el sábado a las 7, 8 de la noche O el domingo a las 7, 8 de la noche Se trata de equilibrar para poder combinar Y vas a trabajar todos estos días festivos Todos Todos Así que usted de pronto quiere combinar ayacas con paella ¿Por qué no? La puede combinar y ahí tiene O cambiar la cena navideña O cambiar la cena navideña Hay gente que la cambia y no quiere la ayaca el 24 Y entonces come la paella el 24 Así es Bueno mis queridos amigos Ahí tienen ustedes Ajá Esa es la valenciana Ahí está la granjera Que ella nos explicó Y ahí está la marinera Y mire todo Y mire la estación de paella Todo lo que incluye Qué maravilla Qué maravilla Gracias Yandy Gracias a nuestro director Ya vamos a seguir hablando con Katy Revisando la paella Que nos vamos a comer Finalizado el programa Pero ha llegado el momento de revisar Qué está pasando Hoy al mediodía Así que ya vamos a comenzar con la página de casa Entre tanto leo lo que ustedes me colocan aquí Aquí me ponen Saludos desde Valeria Trujillo Un abrazo a la Catuar Gracias Mira yo no iba a leer este mensaje Pero se lo voy a leer para que usted lo Para beneficio de inventario Que me irán a decir No, no, no Le dicen que a usted lo único que le hace falta Para ser perfecta Yo no sé si eso es un halago O un insulto Y lo único que le falta para ser perfecta Es ser maracucha Mi alma Yo creo que es un insulto Si ahora le van a empezar a escribir No, le voy a explicar por qué Porque la gente es perfecta Porque es No por donde nació Ok O sea Si hay maracuchas perfectas Hay caraqueñas perfectas Hay londinenses perfectas Hay griegas perfectas Hay americanas perfectas O sea que no hace falta Se está babeando El señor Acosta con la paella No me estoy babeando Pero estoy salivando Exactamente No solamente él Ahora si mis queridos amigos Vamos entonces a revisar Lo que tiene nuestro sitio en internet En el día mundial de SIDA La ONU llama a eliminar desigualdades Esto es el día de hoy Que se conmemora El día internacional De la lucha contra el SIDA Biden enciende el árbol de navidad En la Casa Blanca Lo despertaron Le dijeron Presidente es navidad No ya sabe Está despierto No ve que eso es de noche Ajá Mire usted Los príncipes Guillermo y Catalina William y Kate Llegan a Estados Unidos Tras incidente racista En familia real inglesa Ay Dios mío Seguimos en esto Y a ella le encanta Están en Boston Dictadura cubana Convoca elecciones Entre comillas Para renovar el parlamento El 26 de marzo Adivinen ustedes Cuál es el único partido Que participa en esas elecciones El partido comunista cubano ¿Quién gana las elecciones? El partido comunista cubano ¿Y quién ocupa Las mayores curules en el congreso? ¿O en la asamblea? Porque se llama asamblea La totalidad El partido comunista cubano Amnistía Internacional Rechaza casos de violencia De género Durante represión De paro nacional En Colombia En el año 2021 Vamos ahora a Venezuela Partido de un nuevo tiempo Realizará elecciones internas Este fin de semana Y esto es para escoger A las autoridades del partido Supongo ¿No? El Santa en la Cota Mil Si la cosa no se acuerda Hay un Santa en la Cota Mil Le da la bienvenida Muy cerquita A la altura del Marqués En esa salida Creo que va hacia Boleitas Siempre se para Un Santa que da Que es el símbolo Por lo menos en Caracas De que inició la Navidad Ay no Para mí es la cruz de luz Arriba en el Ávila No, no Eso se hizo muy famoso también Tamara Sujú En el programa A lo buenas noches No podemos reiniciar Una Venezuela en democracia Sin justicia Absolutamente atinado Dígalo aquí Toro Hardy Lo que queremos Es que haya elecciones Justas y libres Si, libres de sanciones Y medidas coercitivas Unilaterales Así la llama el régimen Pasamos a los Estados Unidos Donde el presidente francés Criticó a Moos Por mitigar La moderación de contenidos En Twitter Encuentran un sexto Sobre sospechoso Ahora en la embajada De Estados Unidos En Madrid Ya van seis Lula da Silva Y Joe Biden Se reunirán Antes de la toma Del mando Del presidente electo De Brasil O sea Se van a reunir En estos días Porque el primero de enero En la toma de posición Elon Musk Y Tim Cook Se reunieron Y sellaron la paz Entre Twitter y Apple Ay ahí viene una alianza Twitter eliminó Su política Contra la desinformación Sobre el COVID Ya tiene varios días Esta noticia Esta información Dándole la vuelta Y que está pasando En el Mundial De Fútbol En Qatar Marruecos Y Croacia Octavos Bélgica Eliminada Y Frampard Hace historia Después Hace la La árbitro Exactamente La primera mujer En arbitrar Un partido De fútbol masculino Hay mucha gente No entiende Cómo es la cosa Y dice Ay no saben Cómo fue la jugada Y se van al bar Y se van a beber La guardia No al bar B-A-R Be pequeña Mirar Mirar un partido De fútbol Durante el trabajo ¿Cuáles son los riesgos? Ahora empieza otro Mundial Advierte Lionel Messi México muere en la orilla Ante Arabia Saudita Y se despide Del Mundial También ayer vi un meme Que decía La mujer le decía Al marido Te la pasas viendo El Mundial Me hace falta Y él le dijo No, yo no te echo falta Nadie ha pitado nada Seguimos con la noticia Diario Las Américas En Florida Arrestan tres adolescentes Por pintar mensajes Racistas y antisemitas Esto fue en Weston Nueva imagen Diario Las Américas Estrena página web Rediseñada Que es la que estamos viendo En este momento Antes tenía todo azul Y la foto en el medio En Estados Unidos Actividad manufacturera Entra en contracción En noviembre Y el operativo policial Que haya paquete sospechoso En la embajada De Estados Unidos En España Tragedia Vehículo choca E incendia tiendas De pirotecnia En Florida Estados Unidos Dice que la Reserva Federal Decida Decidida Corrijo A moderar El alza de las tasas de interés Ojalá Diplomacia Biden recibe a Macron En medio de tensión comercial Y en la guerra en Ucrania La Unión Europea Dice que Rusia Debe pagar Reconstrucción De Ucrania Eso es lo que tiene El diario Las Américas Más abajo Arrestan a 11 personas Por venta de drogas En un club en Miami En sucesos Hayan cadáver En transitada autopista Del sur de Florida Vamos a otra página Mientras vamos a la otra página Déjeme comentarle Esta mañana Yo me levanto a ver Todos los noticieros Y veo un poquito del nuestro Y después que ya yo sé Cuál es la noticia que viene Porque lo Como que lo revisamos ayer Entonces me voy a otro Y estoy viendo el noticiero Univision Y está la reportera María Fernanda López Ok Está hablando Sobre un crimen Que cometió un señor Que fue con Donde su expareja Y asesinó A su nueva pareja Y la hirió a ella Y cuando está hablando El carro que tiene atrás Se escucha una explosión O una cosa La reportera Muy atinada Se asusta Pero no pierde La compostura Y sigue reportando Y es que vino un carro Y se le pegó Contra una camioneta Salió en vivo Y en directo Hoy es viral En las redes sociales Eso es aquí en Florida Eso fue aquí en Miami En la cárcel De P.E.K. Que estaba ahí ¿Qué te parece? Ustedes son reporteros Que estaban en el medio De la calle El tránsito aquí Es complicado Es heavy Seguimos Bien complicado Nos vamos ahora Con el nuevo Gerald Quieren erradicar A estas monstruosas Serpientes de la Florida Y necesitan fondos Para lograrlo Familia de Miami Planea vender A el Magic City Casino A Trio El tiempo Llegan temperaturas Frescas al sur De la Florida No llegan a frías Van a ser frescas Vamos a tener Algunas lluvias Esta tarde Detrás de eso Viene un frente fresco En la zona norte Del estado Ya hacia Tallahassee Jacksonville Etcétera Ahí si va a bajar La temperatura A cero centígrados Treinta y pico De lado Seguimos Escándalo por racismo En visita de Guillermo Y Kate a Boston Ay Dios mío Seguimos Más abajo Ya quíteme la culebrita Quíteme la culebrita De la pantalla Después de ver la paella Yo no quiero ver culebra Continúe ¿Quieres pagar la casa pronto Y ahorrar dinero En intereses Antes que termine el año Da este paso Sale de prisión Banquero suizo Que ayudó a federales En Miami En caso de corrupción Venezolana Detalles del nuevo Cara a cara Entre Shakira Y Gerard Piqué Ya firmaron el divorcio Oficialmente ¿Cuánto le queda La repartición de Ay no Eso si no Le he ido Los detalles De ese acuerdo De divorcio ¿Tenemos otra página? Bueno vamos a la pausa Vamos a la voz de América Que dice El día mundial del SIDA La ONU llama a eliminar Desigualdades Y ahí tienen el símbolo del SIDA Esto es en Nueva York En los titulares Percepciones mixtas Sobre Estados Unidos En Afganistán A más de un año De la retirada Si no le hacía eso Ella no iba a poder leer El otro titular No yo estaba esperando Que Yandri Que Yandri hiciera El Zoom España intercepta Paquete bomba En la embajada De Estados Unidos En Madrid China alivia Medidas contra el COVID Tras protestas Estalla disputa Por racismo Cuando William y Kate Visitan Boston Obama hará campaña Por Rafael Warnock En Georgia Por escaño Clave en el Senado Biden enciende El árbol de Navidad De la Casa Blanca Y esta mañana Vimos el encendido Del Rockefeller Center Lo vimos en el espacio De Gabriela Vergara Y el teacher Muy bonito quedó ese árbol Así es Ucrania insta La Unión Europea A sancionar La producción De misiles rusos Y el olor El olor Vean ustedes Mis queridos amigos Lo que ya está casi listo Véanlo allí En pantalla de MTV Eso ya se ve Hasta el color Ya está casi lista Ya está lista Dios mío Y nos quedan todavía 40 minutos de programa Yo creo que No tienes un video De ayer No sé Quiere otra vez La entrevista Con María Corina El mensaje Navidad del año pasado Bueno amigos Antes de irnos a la pausa Quiero hablarle a usted Que necesita O quiere Una plataforma Que le permite Enviar dinero A Colombia Y a otros países Sin comisión O recargar celulares En América Latina O una tarjeta de débito Que sea aceptada En muchos países Y que tenga la disponibilidad De 55 mil cajeros electrónicos Esa plataforma Ya existe Se llama Mayority Mayority es Banca móvil Todo en uno Para latinos Usted va a capturar Ese código De QR Que aparece en pantalla Y allí usted va a descargar Mayority Se va a enterar De todas las ventajas Que tenemos para usted Puede llamar por teléfono A Colombia Gratis Y a otros países Enviar dinero Y recargar celulares Sin comisión Y obtener una tarjeta Débito Visa con Cashback Usted puede aprovechar La promoción De gastar 100 Y recibir 200 Ahí tiene usted A esa modelo Que le invita A ahorrar A enviar Y a hablar Con Mayority Banca móvil Todo en uno Para latinos Buenas noches Todas las ventajas De Mayority